liturgia de las horas laudes sábado día quinto dentro de la octava de navidad cuarta semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo que por nosotros ha nacido vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo que por nosotros ha nacido vengan adorémoslo no lloréis mis ojos niño dios callad que si llora el cielo quien podrá cantar vuestra madre hermosa que cantando está llorará también si ve que lloráis o es fuego o es frío la causa que os dan si es amor mis ojos muy pequeño a maíz en jugad las perlas nacar celestial que si llora el cielo quien podrá cantar los ángeles bellos cantan que les dais a los cielos gloria y a la tierra paz de a que estas montañas descendiendo van pastores cantando por daros solas niño de mis ojos ea no haya más que si llora el cielo quien podrá cantar amén salmo 62 antífona a quien han visto pastores hablen cuéntenos lo quien se ha aparecido en la tierra hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al señor aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a quien han visto pastores hablen cuéntenos lo quien se ha aparecido en la tierra hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al señor aleluya cántico de daniel antífona el ángel dijo a los pastores les anuncio una gran alegría hoy les ha nacido el salvador del mundo aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálsenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejércitos del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálselo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálsenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga a israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías asarías y misael bendigan al señor ensálsenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcemos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos el ángel dijo a los pastores les anuncio una gran alegría hoy les ha nacido el salvador del mundo aleluya salmo 149 antífona hoy nos ha nacido un niño que se llamará dios poderoso aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espada de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy nos ha nacido un niño que se llamará dios poderoso aleluya lectura breve hebreos capítulo 1 a través de muchas a través de muchas etapas y de muchas maneras habló dios en otro tiempo a nuestros antepasados por ministerio de los profetas en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su hijo a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó los mundos responsorio breve el señor revela su salvación aleluya aleluya el señor revela su salvación aleluya aleluya los confines de la tierra la han contemplado aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor revela su salvación aleluya aleluya cántico evangélico antífono los pastores se dijeron unos a otros vayamos a Belén a ver el suceso que nos ha dado a conocer el señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los pastores se dijeron unos a otros vayamos a Belén a ver el suceso que nos ha dado a conocer el señor preces ya que dios en su misericordia nos ha enviado a cristo príncipe de la paz digamos con toda confianza concede señor la paz a todos los hombres dios todopoderoso padre de nuestro señor jesucristo en estos días en que celebramos tu amor que salva a los hombres recibe las alabanzas que te tributa la iglesia concede señor la paz a todos los hombres tú que desde el principio prometiste que por cristo darías tu victoria a los hombres haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del evangelio concede señor la paz a todos los hombres para gloria de tu hijo cuyo día abraham contempló lleno de alegría los patriarcas esperaron los profetas anunciaron y todos los pueblos desearon haz que el pueblo de israel alcance la salvación concede concede señor la paz a todos los hombres tú que quisiste que el nacimiento de tu hijo fuera anunciado por los espíritus celestiales y celebrado por los apóstoles los mártires y los fieles de todos los siglos concede a la tierra aquella paz que anunciaron los ángeles concede señor la paz a todos los hombres con el deseo de que la luz de cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra pidamos al padre que venga su reino a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso dios invisible que con la venida de tu hijo has disipado las tinieblas del mundo míranos con amor y ayúdanos a celebrar con nuestros cantos y alabanzas la gloria del nacimiento de tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén y les acompañe de los siglos y les acompañe y les acompañe de los siglos de los siglos